Música Buenas tardes, estamos en el stand de Tecnoembalaje Hoy queremos presentarles el desarrollo nuevo que trajimos para la feria que es este sistema de transporte, es cable bay, mecánico, cerrado, como pueden apreciar ahí tenemos unas ventajas muy interesantes la primera es que es libre de polvo, limpio, ideal para transporte de productos frágiles eso puede ser tipo cereales, donde principalmente no va a haber ninguna rotura de producto adicionalmente el sistema es muy silencioso y una cosa muy importante es el consumo energético con estos sistemas comparados con un sistema neumático estaríamos hablando de un ahorro del 75% en energía también si lo comparamos con sistemas mecánicos si lo comparamos con un elevador de canjilones, con un tornillo sin fin nuestra máxima potencia instalada sería del orden de 5 kilovatios con cualquier sistema mecánico podríamos estar hablando de sistemas donde el consumo pueden ser 10, 15 kilovatios aquí el consumo de energía permite que un sistema de estos lo puedas tener un retorno de inversión en menos de un año lo otro importante como hablaba era la rotura de productos este sistema permite después de que el ingrese garantizar que no hay rotura de producto podemos adicionalmente a sólidos también podemos transportar productos en polvo y otra cosa importante es la limpieza el sistema permite limpieza en el sitio con diferentes sistemas puede ser sistema de cepillos puede ser sistema de aire incluso para algunos sistemas más complicados tipo maní el producto, el sistema todo internamente puede ser limpiado con agua o sea, puede preparar el sistema una vez a la semana y se puede hacer una limpieza con agua y detergentes permitiendo que el sistema se mantenga siempre limpio